Yo nací en Corrientes, la provincia de Corrientes actual, pero una región netamente guaranítica originariamente, y bueno, estuve hasta los 7 años transitando por distintos lugares y después de tomar contacto con el estudio, me di cuenta de que había que seguir estudiando y entonces aparezco acá en esta ciudad de La Plata recién a los 28 años. De manera que 28 años viví en la zona nuestra y ya grande, con el fin de estudiar, me vine a la ciudad de La Plata. Así que por eso estoy acá hoy, he constituido mi familia, tengo 3 hijos, tengo 69 años, pero así y todo estoy yendo permanentemente a nuestra zona. Ha sido una experiencia muy buena y por otro lado un poco triste, porque uno quisiera estar en su lugar. Y hoy en mi lugar falta el trabajo, faltan los medios de vivienda y bueno, entonces no nos queda otro recurso que irnos de los lugares. Mucha gente le está pasando. Hacemos lo posible para que nuestras familias originarias puedan subsistir, porque esa es la verdadera palabra, subsisten. Y de la gente realmente lugareña, la están pasando muy mal, cada vez son menos, más dificultades, sin tierra, sin trabajo, a veces sin alimentos, sin médicos. Y todo hace que nuestra población originaria cada vez sea menos y por supuesto nos duele muchísimo eso. En nuestra infancia nosotros nos considerábamos dueños de los lugares y cuidábamos mucho. Éramos chicos, 5, 6, 7 años, y los más grandes nos cuidaban a los más chicos. Y los papás y las mamás salían a la selva, al monte, o a traer animales para cazados, y los más jóvenes nos metíamos al río, se metían los más grandes al río y cazaban vivos los pescados, a través de arco y flecha, o una fija, una lanza, y lo elegían, lo miraban, no, este no, este sí. Entonces sacaban unas peces divinos, porque había abundancia total. Alcanzaba para todo. Y evidentemente no teníamos heladera, así que no teníamos que sacar más de lo necesario. Teníamos una conducta de ese tipo de enseñanza de nuestros padres. Había que sacar de la naturaleza lo que necesitábamos nada más. Y cuidar, porque para mañana también teníamos hambre, entonces había que venir mañana a hacer lo mismo. ¡Suscríbete al canal!